Hola amigos, os traemos unos trailers canábicos que son néctar imperial, cremor máximo. Prestad mucha atención que luego os cuento el... dentro vídeo. ¡Huma marihuana! ¡Fuma fuma yeee! ¡Babababana! Eh, no, 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 banana no, marihuana. ¿Banana? No, marihuana. ¡Banana! Tupe tupe, nadote a marito banana. ¡Tarán! ¡Banana! ¡No! Mis infus gatito, ¿dónde estás? ¡Ah! Para esto he ido a la peluquería. Señor, un desalmado está acabando con todos los gatitos de la ciudad. ¿Qué gatos dices? Sí, señor. ¿Quién puede hacer algo tan horrible? Pero si los gatos son cookies. Bueno, excepto esos gatos que no tienen pelo. ¿Dan yuyu? Es terrible, señor. Sin duda, este es un trabajo para nuestro equipo especial formado por el Capitán Jamaica. Esto de ser un superhéroe es muy estresante. Y encima se me está metiendo por el culo la gomilla del tanga. ¡Eh! ¡Te me habéis reventado el peta! ¡Ah, chingada! ¡Ironwig! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo lo lleváis? ¡Torra, dios en el trueno! Pero si es una chica. Los gilipollas menos. ¿Y cómo no? ¡Alto ahí, matojo! El amoroso Hulk. Todos ellos comandados por Nick Furia. ¿Furia? Nah, nah. Nick Relax. Pero relax el bueno. Eh, qué huele está esta mierda, che. Te haz, Wingers. ¿Os han gustado los trailers? Es algo guapo, ¿eh? Aunque no tanto como en mi última peli. Ahora os toca elegir el trailer que más os haya gustado. En función del trailer ganador, haremos el próximo capítulo. Así que ya estáis entrando en nuestra página de Facebook para votar. Si es que, en María Blanca y somos una familia. Es un futuro incierto para legalizaciones. Es un mundo difícil, ¿eh? Legal, legal, legalización. Muy gracioso. Alto ahí, matojo. Todos ellos comandados por Nicky y Nisfuria. ¡Oh, my gosh! ¡No! ¡No!